Por el centro y escuché la canción de Shakira Ibiza Rap ¿Crees que la gente Escucha la de Marta en otros países Escucha, no tengas miedo o tenía que haberla puesto yo en voz alta allí A ver Javi a mí si la hubieras puesto me hubiera gustado que te hubieras grabado cantándola y bailándola y nos la hubieras puesto aquí al público de Telsalseo Tenía que haberlo hecho, se me olvidan las peores Fíjate tú que tenía la idea en bandeja, pum, estás escuchando Ibiza Rap, coño, pues no tengas miedo Hombre, me traigo una que la canción es pegadiza No tengas miedo, no Yo una vez la canté con ella pero es que se le olvidan esas cosas ya Marta, sube y la cantas con ella, porfa Sé que nos ve, nos ve, seguro A ver, cuéntamelo de Raquel Mosquera que no me la has contado A ver Por partes Claro, por partes Como todos sabéis o creo que sabéis porque creo que muchos no veis supervivientes y yo cada vez no sé tú Javi pero estoy más desenganchada porque es que he perdido el fuelle pero bueno, como imagino que sabréis Raquel Mosquera ha sido la última expulsada de supervivientes de hecho ya está en España y ayer ya llegó a Plató pues para dar sus explicaciones a enfrentarse con nuestra querida Gemaldon nuestra gran amiga ETC vale, pues como yo tengo amigos que son redactores de supervivientes y que trabajan en porque están los redactores de gala aquí en Madrid y están los redactores ahí en Honduras que son varios dos de los que han estado con ella durante el concurso me han dicho literal dice Marina y gente que lleva ha estado también otras ediciones vale dice han coincidido en que al igual que hay gente de la que se han quejado y que han dicho cuidadito el concurso que nos han dado dice Raquel ha sido una de las tías o sea de las concursantes de supervivientes de las ediciones que mejor se ha aportado con los redactores con el equipo que más fácil se lo ha puesto que más paciencia ha tenido que siempre ha tenido una sonrisa que siempre o sea que mucho que han sido testigos de como otros concursantes porque forma parte del juego la han querido sacar de sus casillas como Alma Boyo como tal que forma parte del juego sí pero que que al final Raquel parece que siempre tiene la imagen de Colín siempre la están pinchando y siempre parece como un poco la como que la quieren pintar un poco de pesada loca ¿no? y me da rabia porque ya ha tenido sus problemas mentales y ya lo explicó y tal pero las cosas como son creo que el superviviente ha sido una luchadora y aparte la impresión que tiene el equipo de ella que además parte de eso se lo transmitieron ayer es increíble las dos ediciones pero en esta los redactores suyos que son los que personalmente le piden los totales diariamente de Raquel ¿qué te ha parecido hoy esto? y Raquel habla en cámara dicen que es estupenda y espectacular ahora sus planes en España ¿vale? porque Raquel recordemos que la exclusiva de que Raquel iba a supervivientes la dimos aquí no la dio ningún medio la dimos aquí ella su prioridad era supervivientes porque quería como digo ahorrar una cantidad alta de dinero que aunque haya estado un mes mes y poco ha estado poco que ha sido la tercera expulsada ha conseguido ahorrar ¿para? ¿para qué? ¿qué quería hacer ella? antes de saber el paque ¿sabemos las cantidades que pueden rondar el sueldo de Raquel Mosquera en supervivientes? pues mira sin que el representante me haya entrado en detalles yo más o menos como están los cachés este año yo creo que por semana Raquel Mosquera teniendo en cuenta teniendo en cuenta que los contenidos que puede aportar al haberse vetado unos temas baja un poquito porque yo esperaba ver una Raquel Mosquera largando de Rocío Carrasco largando cosas que en una situación extrema como supervivientes igual no largan un plato ¿pero ya estaban vetados los temas cuando se contrató? ahí está ahí está la gran duda pero yo creo que debe estar entre 18 y 22 mil euros semanales más o menos ¿sí? por ahí por ahí por ahí porque sé sé lo que han cobrado otros concursantes que son amigos míos y sé cómo funciona y sé cómo está la cosa ahora más o menos ¿sabes? o sea más o menos si 15 18, 22 de ahí no te va a subir o sea de ahí no te va a subir semanales ahora bien al Repre Pagale y Hacienda Pagale o sea que al final lo que se te queda es bastante menos pero se te queda menos de 10 mil por semana ya y en esas condiciones y en esas condiciones vale entonces los planes de Raquel Mosquera a partir de ahora ¿cuáles son? ella evidentemente su paso por televisión de momento llega a su fin ¿por qué? porque bueno ella tendrá que estar en plató hasta que termine Supervivientes por contrato eso siempre es por contrato a no ser que hay algunos que lo incumplen mira por ejemplo o que tienen otro tipo de cosa pactada rara vez Gloria Camila por ejemplo en la isla cuando estuvo en lo diré en Pesadilla en el Paraíso ¿os acordáis cuando fue expulsada? no estuvo en plató por temas imagino que alegó problemas en salud en médico la iba a decir ahora mismo era la que te iba a decir porque es la primera que se me porque claro es que fue salir pisó pisó el plató como como no madre mía acabo de ver acabo de ver un comentario de alguien que está hablando del chat que se llama Pilar Vidal madre mía es que se me ha movido aquí una cosa y ha sido como guau ¿no lo veis? sí a ver a ver lo deseamos de broma Pilar cálmate cálmate no te tome tan no te tome tan en serio lo que digamos Marina y yo no pero que he visto Pilar Vidal y me ha sonado a la periodista a mi amiga que no había caído tú que no había caído es verdad está echando cuenta el comentario más que el tal vale entonces entonces ahora a partir de ahora la vida de Raquel va a ser estar un tiempo tranquila ese dinero lo tenía guardado pues para disfrutar de su marido y hacer cositas especiales y celebraciones con los suyos y va a volver y después retomará ahora va a estar el verano ella lo que quiere es volver evidentemente a su negocio ahora tiene un colchoncito que la respalda y ya está ella es consciente de que ahora mismo en televisión o por lo menos en esta cadena no y tampoco tiene otras muchas opciones más allá de algún proyecto que me consta y alguien más de que está por aquí le consta que le han propuesto algún proyecto puntual que ha tenido que rechazar precisamente porque ha entrado en Supervivientes hasta ahí lo dejamos porque tampoco puedo decir más pero bueno que ha rechazado algunas cosillas de publicidad y tal por el tema de Supervivientes entonces ahora su prioridad es su vuelta a la calma ha sido fuerte y además le ha salido bien porque no ha tenido que enfrentarse a la temática que tanto mal le ha hecho sino que ha sido un concurso sin más o sea en el que no ni ha tenido que hablar de Pedro Carrasco no es que no haya tenido es que no ha podido tampoco entonces ahora vuelve como a su vida normal después de un mes de haberse llevado un dinero fuerte y más delgada así que hashtag éxito ¿qué os parece? está ahorrando para a ver si la gente lo adivina si la gente te digo lo que está diciendo la gente en el chat la boda porque lo contó además ella se quiere casar eso lo contó en el último de luz me parece porque era cuando ya no se podía hablar que ya fue cuando yo di la exclusiva de la lista negra justo fue Raquel Mosquera y Jorge mordiéndose la lengua porque no se podía hablar del tema y justo el programa tuvo que cebar con la boda los planes de Raquel Mosquera por eso hay dos supervivientes para casarse para tener dinero para la boda por eso mira la gente que puesta también se habló de bueno ¿te vas a declarar ya o no? ¿a quién? pues a la gente ¿que me declare a la gente? no, tú no estamos fatal ya ¿qué ibas a decir? no, que te iba a decir que se habló de una que se habló de una de retirar demanda de un acuerdo para retirar demandas pero o sea que ella aceptó superviviente por el tema de que le retiraba demandas a Mediaset pero es que no se conoce ninguna demanda que ¿a ti te costa algo así? no no, no o sea lo aceptó porque le vino bien una buena oferta y ya está ¿no? no sé si llego a ese punto podría averiguarlo mañana mismo y en el próximo Torres Alcino lo tenemos porque su repre es su abogado también y es muy majo Javi así que el próximo el próximo día lo sabremos oye estoy flipando no, no oye pues podemos aquí cantarnos unas canciones ¿no? unos boleros oye pues podemos aquí oye pues podemos aquí oye pues podemos aquí